¡TACATA! 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 ¡Mira como dice mi TACATA! ¡Que empiecen la fiesta! ¡TACATA! ¡La gente bailando el TACATA! ¡Todo el mundo gritando! ¡TACATA! ¡Súbame el volumen de TACATA! ¡Mueve tu culito! ¡TACATA! ¡También el pechito! ¡TACATA! ¡Romando esa pieza! ¡TACATA! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el TACATA! ¡Ahora digo, ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! La gente bailando y tú bla 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 ¡Que se ataca yo que qué basta ya! Despierta el muchacho y llegó el TACATA! ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cosita desesperado ¡Inventa una cosa nueva alabado! ¡TACATA! ¡Dale mamacita con tu TACATA! ¡Dale mamacita TACATA! ¡Dale mamacita con tu TACATA! ¡Dale mamacita TACATA! ¡Dale mamacita con tu TACATA! ¡Dale mamacita TACATA! ¡Dale mamacita TACATA! ¡Mira como dice mi TACATA! ¡Que empiezo la fiesta! ¡TACATA! ¡La gente bailando el TACATA! ¡Todo el mundo gritando! ¡TACATA! ¡Súbeme el volumen de TACATA! ¡Mueve tu culito! ¡TACATA! ¡También el pechito! ¡TACATA! ¡Que empiezo la fiesta! ¡TACATA! 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 ¡Dale mamacita! ¡TACATA! ¡Dale mamacita con tu TACATA! ¡Dale mamacita TACATA! ¡Dale mamacita! ¡TACATA! Mira como dice mi tacata, que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, que empiezo la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata, tacata bro Tacata, 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 tacata